Una vez más, se presenta ante ustedes el grupo La Raza de Unión Hidalgo Oaxaca del maestro Leonel López Cartas, para seguir gozando, aquí está definitivamente para ustedes Te quiero mucho, mucho vida mía, prometo no ofenderte nunca más Me amparas y te amparo los dos juntos, nos diremos donde quiera que haya felicidad Te quiero mucho, mucho vida mía, prometo no ofenderte nunca más Me amparas y te amparo los dos juntos, nos diremos donde quiera que haya felicidad Sí Como siempre, les invitamos a practicar los pasos de las melodías de Junco La Raza Diviértase en grande, con toda confianza La Raza de Unión Hidalgo Orgullosamente, la región del Istmo, cuenta con el grupo La Raza, para deleitarles con su música ¡A divertirse! La Raza de Unión Hidalgo 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 Música 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 Para que lo bailes Sicaru y Shunashi también Música 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 Tú llegaste a mí cuando me voy Música 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 La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca jamás yo sé muy bien Música Música Y a seguir gozando con el grupo consentido de mismo la raza del maestro Leonel López Carzas Música Y esto lleva un saludo cordial para la gente bonita de Palomares, Oaxaca Para que disfruten de la buena música 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 La mujer hermosa, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, la mujer hermosa, toda se genera, 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 toda se genera. Y vamos a gozar plenamente con la raza Y esto para que usted sepa que todavía puedo ¡Fuera! ¡Fuera! Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vivo por ti Y goza mi lindo Rancho Coveña ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! Y también Carlos Mota Y ahora vamos a seguir gozando con la raza Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago No me importa sufrir No me importa morir Si algún día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Goza, 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 goza Con la raza Gózalo, gózalo Maricela Y tú también Memo, a lunes Y tenemos un saludo guardadito Para Rolando Roprusca Rolando Roprusca Rolando Roprusca Si el gavilán te comiera Te comiera como se comió al ganao Si el gavilán te comiera Te comiera como se comió al ganao Yo ya me hubiera comido Rolando Roprusca Rolando Roprusca Rolando Roprusca Rolando Roprusca Rolando Roprusca No sea malo, páseme pa'l otro lao Canuero del río Arauca No sea malo, páseme pa'l otro lao Que me viene persiguiendo Abelán colorao, Abelán pío pío Abelán taotao, Abelán pío pío Esta es la sangre nueva La sangre ismeña De ayer y hoy, Grupo La Raza del Mío Hidalgo Y a vivir, como siempre Con el grupo por sentido de mismo La Raza del Maestro Leónel López-Cartas La Raza del Maestro Leónel López-Cartas La Raza del Maestro Leónel López-Cartas Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufueras más por ti Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí ¡La rata! Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor Todo el que baila, mi ritmo danzón Solo me dice, hola profesor No te fijes como vengo Lo bueno es que estoy aquí Aunque venga malherido Por las copas que me eché Pasaba por la cantina Y en eso oí cantar Y cantaban tan bonito Que hasta se me hizo entrar La raza del maestro Leonel López Cartas Pone la música y ustedes a disfrutar Música 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 Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Música Ya sabes que te vine a rogar Amorcito mío Música Música Y a seguir viviendo Con el grupo La raza Música 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 Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez He dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué son esos besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Elfidia, ¿dónde andarás? Elfidia, ¿con quién estás? 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 Elfidia, ¿dónde andarás? Elfidia, ¿dónde andarás? Así mi amor lo lleves, hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres, quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes, y no me lo has entregado Olvídame si puedes, ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves, hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres, quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes, y no me lo has entregado Baila, baila, baila con la raza Un saludo cariñoso Para nuestro amigo, el ingeniero Memo Y para mi primo también Un saludo cariñoso Flaringán, baila con la raza Hay de un lad져, cada vez fallece Olvídame si puedes, ya que para mi padre Su cé torre de un troll Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi padre y yo soy tu silencio y tu tiempo Música Aunque seas un poquito viejo Te invitamos para que vayas a bailar con el grupo La Raza Para el Tío Pongo, con mucho cariño Música Una vez más, se presenta ante ustedes El grupo La Raza de Unión Hidalgo Oaxaca Del maestro Leonel López Cartas Para seguir gozando Aquí está definitivamente para ustedes Música Te quiero mucho, mucho vida mía Prometo no ofenderte nunca más Me amparas y te amparo los dos juntos Nos iremos donde quiera que haya felicidad Música 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 Como siempre Les invitamos a practicar los pasos de las melodías Música Música Diviértase en grande con toda confianza Música 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 Orgullosamente la región del Istmo Vuelta con el grupo La Raza para deleitarles con su música ¡A divertirse! ¡Suscríbete al canal!